Música Bueno mi gente, bienvenido a este canal es un video nuevo Estamos aquí jugando en Among Us Así que... Ay ya está rápido Acabo de comenzar a jugar en... Pero como que eso Aquí hay un... No puede ser Mataron a mi amigo y mi amigo es impostor ¿Cómo va a ser eso? No, no lo creo No me la creo Aquí hay un... Un hacker No, aquí hay un hacker No lo puedo creer Aquí hay un hacker No lo puedo creer Un pasto Ya voté por... Sí, ya votaron por mí No me votaron Vamos a ver si le podemos ganar al hacker No, no lo puedo creer No me no training No yo creo que aquí hay un hacker Yo voy a tapar al gusto. Hay un hacker, hay un actor, hay un hacker por aquí. No, falta el blanco de botán, yo digo que ese es él. Es él, es el blanco, es el blanco y nos va a ganar. ¿Cuánta blanco? Me notaron a nadie. Ok, tengo que matar a alguien ahora. ¡Ah! ¿Qué pasa? Él es blanco, ahí está. Es él, yo voy a ir blanco. Habla inglés Yo no hablo inglés Que no tiene tiempo, mira Tu un hacker Que lo hizo Que hizo este juego un hacker Que no tiene ni número No tiene nada ¿Cuánto blanco avanza? Creo que sigue esperando aquí por el blanco este ¿Vale blanco? El blanco no responde ¿Vale? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.